Cafetalito sembrado Yo esperé tu nacimiento y di color a tus granos Y al fin solo me quedé, y al fin solo me quedé con el sudor de mis manos En eso de la mejora, todo fue lo que gané Y ahora mi boca implora, y ahora mi boca implora un sorbito de café Yo esperé tu nacimiento y di color a tus granos Y al fin solo me quedé, y al fin solo me quedé con el sudor de mis manos Yo esperé tu nacimiento y di color a tus granos Y al fin solo me quedé, y al fin solo me quedé con el sudor de mis manos En eso de la mejora, todo fue lo que gané Y ahora mi boca implora, y ahora mi boca implora un sorbito de café En eso de la mejora, todo fue lo que gané Y ahora mi boca implora, y ahora mi boca implora un sorbito de café